Muy buenas a todos, aquí estamos un día más en Smala Y hoy vamos a hacer dos bosses, amigos, dos bosses De hecho, este vídeo ya lo he grabado, pero como siempre Pues se viene troleita del... De lo que viene a ser el OBS y me dice Sí, sí, tú lo has grabado, pero que no, eh, que no, que no Así que no, y tengo que volver a repetirlo Parte buena, vamos a hacerlo mucho más rápido Parte mala, que os habéis perdido mi primera impresión ahí con los bosses Que la verdad es que hubo dos peleas Una que fue, bueno, fue intensa Y la otra que fue bastante épica No voy a decir cuál es cuál, no quiero depender los secretitos Pero bueno, de momento, como veis, he cambiado el atuendo Me he hecho ya, me he farmeado la parte de la araña Me he cogido dos partes exactamente Y vamos a ir primero al albino spider Y después vamos a ir al black horner, ¿de acuerdo? Eh... De hecho, el black horner nos va a dar estas alas de zafiro Que con las cuales vamos a poder hacer otra armadura Pero que bueno, de momento lo que he cambiado es La cabeza y los brazos, ¿vale? Para... Para que nos dé un poquito de protección contra la perforación Y tenemos dos de daño afilado Vamos a hacer una mezcla de dos con dos Y vamos ahí a tope Así que dicho esto Hacia la... La albina Vamos hacia la albina, loco Como me gusta flotar así por el aire, ¿eh? Vale, te iba a decir Digo, lo mismo en una de estas nos matamos Porque yo soy muy de liarla En estas situaciones Pero bueno, ahí vamos, ¿vale? Venga Se viene, se viene Escucha, estoy yendo de rama en rama Que la verdad es que esto no lo hice la otra vez Porque la otra vez Acaba el vídeo muy cerquita Vale Ojo, cuidado Desde qué distancia nos bajamos para abajo Bueno, pues yo sigo subiendo Todo a mí, todo lo que me dejen Más avanzamos, ¿no? Vamos a ver si llegamos aquí Cuidado, vale Vale Lo que hice la otra vez Fue desde el último punto que nos quedamos Ir pegadito a la pared Y la verdad es que me fue muy bien Porque no me molestó prácticamente nada Con lo cual estuvo bastante nice Vale Vamos a... ¡Epa! Viene ahí, viene ahí Claro, ahí vamos para abajo, ¿eh? ¡No! Ya me mato yo Porque para que se mate otro Pues ya me mato yo Si es que esto de volar Sabía yo que si no se iba a ir de las manos Bueno, vamos a ver Porque me monté un campamento Creo que aquí abajo a la derecha ¿Me persigue o no? No Aquí abajo a la derecha, gente Tenemos lo que viene a ser la entrada Yo la otra vez me vine por esta pared Hasta aquí Esa es la entrada Que hay una araña ahí abajo A la izquierda No sé si habéis tenido tiempo de apreciarla Pero nosotros vamos a avanzar un poquito más por acá Porque yo me busqué una zona Donde poder hacer Una cama Poder guardar Para por si acaso nos mataba la araña Pues poder respawnear Bueno, y este sería lo que me monté ¿Vale? Un poquito el refugio ¿Es de día? ¿Cuánto queda parada de la noche? Bueno, aún queda un rato de día Así que lo que hice fue esto, gente Respawn aquí Y a por la araña Del tirón Bueno, no voy a decir nada Vamos hacia la araña Yo no digo nada Vamos hacia la araña albina Que por cierto Mira que guapo El esqueleto, eh Ojito, eh Poco se habla Vale, vamos a ver Entramos sutilmente por aquí Vale, con calma Vamos con calma Vamos con calma, gente Que se viene la araña Se viene la araña Mira, mira ¿Veis eso de aquí? ¿Eso de ahí? Eso es la araña, ya Vale Quita, quita Eso es, quita eso Eh, ¿puedes levantarte? Gracias Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira el pedazo de araña Es enorme, tú Enorme Bueno, araña albina gigante Resistencias al daño de perforación Y mucho al daño de veneno ¿Vale? Entonces Yo me traigo aquí un montón de pociones En primer lugar Bueno, de comida estamos bien Estómago lleno 8 segundos Nos comemos esto 180, ¿vale? Eh, antídoto de veneno Ahí Pociones Aquí Tónico de resistencia Bebaje de resistencia al veneno No lo tomamos Aunque, escúchame Como me envenene Estamos caput Hemos dicho que tiene resistencias Al daño perforante Con lo cual deberíamos El afilado, ¿no? 20-30 es lo más que tenemos 20-30 20-28 Sí Vamos a ir con el hacha, gente Hacha en mano Yo creo que el primer flechazo Aunque tenga 13 Vale Vale Y ahora, gente A saco Vale Primer golpe Envenenado a tope Ven aquí, ven aquí No te vayas, no te vayas A ver Si te puedo dar Estaría agradecido Venga Vamos, vamos Vale Hay que calcular la caída ¿Vale? La caída Calcularla Es complicado Estoy a 34 Espera Que la palmamos Tómate una poción Espérate que la palmamos Vale Tómate la de Ante el veneno La del veneno Crack Ahí, ahí, ahí Vale Fijaros En cuanto me quita el veneno Toma Hachazo al aire No No me da tiempo Pero bueno Vale Esquivo Vale Vamos a la mitad Vale Tómate Un ventaje De estos Vale Va subiendo Va subiendo Es que el problema Es el veneno Gente Vale Le damos Va por la mitad Y nuestra vida Va sufriendo Venga Vale Ahí he fallado Le pegamos 25 25 Ahí vamos bien Vamos bien Coge estamina Coge estamina Esquivamos Vuela Vamos, vamos, vamos Coge, coge Coge estamina Coge estamina Aquí hay que calcular Buenísima Golpe fuerte El segundo Hemos fallado Nos atiza Coge estamina Coge estamina De golpe aunque sea Sin estamina Echamos para atrás Que no nos golpe eso Otra vez no Otra vez no Tú seas pesado A ver Poti Vale Ha fallado Es que ahora Se mete para dentro Vale 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 Escucha Si se mete Me parece perfecto Ahora Vente para acá Crack Venga Bien Claro Tú te metes en la pared Pues yo me voy Y a flechazo Desde lejos Esa es Un último flechazo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Eh Dispara la flecha Hombre Buena Reventada Reventada Vale ¿Me ha dado algo? Si Vale Ojo de araña albina Gente Espera Que la palmamos Espera Que la palmamos ¿Cuánto dura El veneno? Mira Envenenado Mira la vida Es que es una locura El veneno Es una auténtica Locura Vale Esto es el antídoto De veneno Pero que si me lo puedo ahorrar Me lo ahorro Sabes como te cuento ¿No? Vale Tengo frío Porque con esta armadura Se tiene frío Pero me he traído Unos estofaditos Eh De caldo de acedera La acedera Eran las plantas Que estaban en la playa Y aquí ya se podría lutear Todo lo que queráis Y demás ¿Vale? Bien Bien Araña albina Vale Ahora tendríamos que ir a hablar Con Lisandra Que de hecho Voy a ir Solo por las risas De a ver si me da Otra cosa O me No sé Ella te da Un antídoto Bueno Vamos a ir a hablar con ella Y aquí estamos Con Lisandra Hablar ¿En qué puedo ayudarte? Eh Bueno Aquí ya no nos da Para decir nada Ni aunque quisiéramos darle No nos da Nada ¿Vale? Pero bueno Básicamente lo que nos decía Era eso Que muchas gracias Tal Nos daba Un antídoto Vamos al códice Ven, ven, ven Vente al códice Vente al códice Cuéntamelo todo La receta que nos daba Si no recuerdo mal Bueno Creo que nos desbloqueaba La delicia de araña Para lobo ¿Vale? Con esto ya podríamos Tamear arañas lobo Y no sé si también Nos daba la de antídoto No me acuerdo Una de esas dos Perdonadme que no Que no me acuerde así Ahora mismo Es que claro Fue el otro día No me acuerdo Gente Pero algo así era ¿Vale? Y en elaboración Bueno Pues ya sabéis Tenemos este y este Nos faltaría Bueno pues Torso y leotardos Para tenerlos completos Pero eso ya en otro momento Vámonos para el otro lado Que ahora sí que es bien interesante Gente Porque esta Era la fácil Bueno amigo Pues ya estamos en el otro lado ¿Vale? Ya estamos en la parte norte Donde está la Black Hornet Aquí hablamos con Nox Y bueno Pues aquí encontré Una alcantarilla En la cual Estuve dudando De si entrar O no entrar Porque ahí hay cositas Ahí hay cositas Y... Y bueno De momento Vamos a intentar Ir arriba Limpiar un poco El asunto Y ver si nos podemos Enfrentar Sin mucho peligro Lo que no hay Es... Para reparar ¿Verdad? Vale Pues habrá Habrá que aguantar El tipo A ver Si puedo subir Por aquí A ver Yo la otra vez Di toda la vuelta Por ahí abajo Subí por ahí arriba Y llegué arriba Pero si Podemos ahorrarnoslo Por aquí Pues ni tan mal ¿No? A ver que viene por ahí ¿Qué haces con la vida? ¿En serio? Ah Ahí sí me das Y yo a ti no te doy Espera Que yo ahí no le doy Bueno, escucha Que ahí te quedas Que tú a mí me das Y yo a ti no Eso es trampa Eh... A ver Moscas Débiles con afilado Me gustaría Eso es Que viniesen las moscas Primero Limpiamos zona La avispa esa También debería de venir Ven aquí A ver Venir aquí Venga Porque si no Se nos va a liar ¿Vale? Bien, bien ahí Bien ahí Vale Y está el avispa En este Que la otra vez Lo limpie desde abajo A ver Es que no quiero tirarle flechas Porque me queda Realmente Once flechas Entonces Bueno Nos la vamos a jugar ¿Vale? Se nos puede complicar Un poco la cosa Porque la otra vez Luchando con ella Me caí aquí abajo Y... Y bueno Se complicó un poco El asunto Voy a intentar no caerme Ir hasta el fondo ¿Cómo vamos de comida? Estómago lleno 53 segundos Comete algo de esto Vale Esto lo cambias por esto Y esto por el hacha Vale Este es el hacha De... Ok Ok Vale Vamos a hacer un guardadito Que no sirve de mucho Pero bueno Ahí vamos a hacerla guardadito Venga Y vamos contra la Black Hornet Uy Si te cazo volando Vale Bien Vamos a ver Vamos allá ¿Eh? Vale Tiene la embestida Una vez que embiste Ataca Ya nos ha envenenado Y claro Con flet Mira Sabes lo que te digo Que verás Pues no lo he enseñado Esto es Daño afilado Resistencia Pero esto es penetrante 23 Está bien Está bien Venga va Va Mucho cuidado No Vale Con esas cargas Vale Oh Mira Mira que cazada Mira que cazada No Pero bueno Pero bueno Vale 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 Y lo malo Es que es difícil De cazar Tómate una poti Bueno A que me mata Vale Con la poti Vamos bien Tómate Uno de estos Vale Ahí bien Vale Vale Se trata de esquivar Mucho Eso es Esquivar y golpear Esquivar y golpear Vale Ahí 39 Buen criticazo Venga Vale Bien ahí Bien ahí Bien ahí Escuchar La primera vez Fue una auténtica locura Ahora ya Como conozco los ataques Va Bastante facilito Oye Se ha sido muy recto Eh No has hecho Es Vale Es que mira En cuanto te tocan una vez Ya está el venenito Vale Lo bueno es que nos hace bien de día Podéis verlo perfectamente Eso es Vamos 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 Avispo negro Uh Le he dado dos Claro Me ha cazado Por ansias Ansias gente Bien ahí Vale Bien esquivado Ahí A ver ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Eh! Toma Toma crítica solo Bueno Criticazo no Golpe fuerte Buena Buena Y esquive ataque Esquive ataque Bueno Que fácil Que sencillo es hoy Que te conozco Venga Vamos Esa es ¿Dónde estás? Aquí 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 Buena Ahí has fallado Tú eh Toma Otra fuerte Como has fallado Me la juego Vale Ahí me ha cazado La estamina La estamina Vale Con cuidado Tómate Eso es Recupera Recupera vida Vale No se la toma Al final ¿No? Sí Vale Calma Porque se pone Muy agresivo Vale Bien ahí Venga Una más Vamos En la cara In your face Ya que lo tenemos Otra alita Alas de zafiro Ahora sí Gente Ahora sí Como se nota Que conociendo Los bichos La cosa va Vamos Va fluidita Bien Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es hablar con Noc Vale La historia es Ir a hablar con Noc Y decirle Noc Noc ¿Quién es? Eso es un chiste Que te hacen ellos ¿Sabes? Es Eso es guay Bueno a ver Noc Noc Vale Noc Su casa es esa de ahí Ese punto rojo de ahí Esa es la casa del Noc Nos mataremos Ahí me la jugo un poco Eh Pero Eh Eh Bueno 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 Increíble Como me gusta esto Como me gusta esto Bueno y aquí Vienes a hablar con Noc Y le dices Toma las alas Y te dice Enorme Bien Bien Y entonces Ahora sí que sí gente Venimos a hacernos la coraza de hierro Con dos alas de zafiro Por si una Se nos pierde por el camino O algo ¿Vale? Así que Cambiamos por aquí La tenemos puesta Las alas de zafiro Recordad que es protección contra el frío Cuatro Protección Ocho Es daño afilado La que tenemos ahora A ver si saco de aquí La que tenemos ahora Es también De daño afilado Con lo cual Hacemos una mejora Pum Y con esta puedo volar O con esta seguimos planeando Seguimos planeando ¿No? Vale Seguimos planeando Pero dura mucho más Sí, 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 sí Poco se habla ¿Eh? Poco se habla ¿Por qué te giras tanto? Déjame verte No seas así, hombre Que en casa me dejas verte Gracias Poco se habla ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Y si nos ponemos Si nos ponemos yo también Si nos ponemos todo lo de la araña Vamos ya que lo flipas De color todo moradito ¿Eh? Somos el El insecto Bicho Que todo lo puede Por cierto Pregunta del millón No Eh... Fabricar cosas Vale ¿Qué tenemos por aquí? Necesito quitina pesada Y podría hacerme Los brazos Y si me hago Y para las piernas ¿Qué necesito? Uno de quitina pesada Esto lo podemos conseguir ahora mismo Y fortalecemos Y fortalecemos las piernas Que también sería lo mismo Daño afilado Porque era de lo mismo Era del este de la avispa El... ¿Vamos todo protección afilado? Sería como mucho, ¿no? Protección afilado Ir con todo Sería ahí a tope de locura Pero escúchame Con lo que tenemos ahora mismo Me voy a... Vamos a matar un avispón Sí, sí, sí Vamos a matar a un avispón De esos que hay allí Le sacamos... La esta pesada Uf, cuidado que te caes Sí, sí Por aquí, por aquí, por aquí Cuidado con las moscas Las moscas es daño afiladito, ¿eh? Mosca buena Cuidado porque además Vienen en grupo Atentos, que viene Mira, mira, mira Qué paliza skin te dan Vale La espada Parece que no Pero hace un poquito más de daño, ¿eh? Vale, vamos a comernos Un estofadito de estos Que nos vaya recuperando vida Y tenemos que ir hasta allí Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos A por un avispón, gente A por un avispón Venga Mira, quitina pesada De alguna que mate por ahí A ver Quitina pesada Vale, ya Con esto ya tenemos suficiente Debería farmear más Debería farmear más Pero ya me vendré yo Con la calma Y la tranquilidad Eso es Eso es Sube por aquí Vale, coge esta mina Venga Vuela como más rápido, ¿eh? Sí, sí Es mucho más rápido Con lo cual avanzas más Y coges mucho más altura Vale, a ver Escucha Que he venido Knock, knock El chistaco que tienes He venido por tus grebas Ole 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 Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ya tenemos protección Vamos Protección por doquier Bueno, vamos a ver ¿Cuánto llevamos? Sí Uh, media horita Va perfecto, gente Va perfecto O sea, esto es increíble Porque va El timing perfecto Lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí Eh, sí que es verdad Que tenemos Las armaduras de Mirmic Que supuestamente son mejores ¿No? Sería como una de las top A ver, vamos a ver Ya os enseñaré cosillas Que habréis podido ver ahí Los de Mirmic Las de Mirmic Se supone que estas son 4, 6 Aunque de protección Estas son mejores Que tenemos 6, 6 6, 7 Pero las que tenemos Son 8 de protección ¿No? Sí, sí, sí Las que tenemos Son 8 de protección Y daño afilado Claro, esto es de penetración A ver Todo no se puede Gente, todo no se puede Las de Mirmic Supuestamente que son La leche Pero claro Estoy pensando Que las de Mirmic A lo mejor Tampoco son tanta leche Cabeza de hormiga Cuerda de fibra Quitina pesada Y lingote de hierro No tienes que matar A ningún boss Para conseguirla Con lo cual Yo creo que las de Mirmic Serían el tier perfecto Para venirte a hacer los bosses Sí, sí, sí Yo creo que sí Bueno Y luego tenemos La de casco de hueso Que de verdad Que protección Con otro frío Da bastante 6, 6 Y esto es perforación Pero bueno Todo es ponerse Uno de aquí Uno de allá Y ir viendo Gente, ir viendo Yo creo que Ponerse una sola No es No es bueno Es mejor mezclar Dicho esto Gente Nos vemos Vamos a dejarlo por aquí No vamos a dejar Y yo creo que ha quedado Nice el capitulito De hoy Y ya para el siguiente Os enseño cosillas Os hago un mini spoiler ¿Eh? Cosillas Cosillas por aquí Cosillas Con tu jala Y demás De hecho Cuando Cuando Acababas El tema Con Lissandra Lissandra te decía Que podías ir a ver A Nock O Podías ir a ver A King Stig Big O sea Perdona A tu jala Se me había mirado ya A tu jala Y Y También Cuando hablamos con Nock Nos dijo que Que había Un ciervo En las alcantarillas ¿No? En el túnel que había Del puente roto Había un ciervo Con un colgante Con algo extraño Que podría ser Lo que viene a ser La llave que estamos buscando Del cofre del principio Del juego Pero he dicho Que eso lo voy a hacer Más tarde Porque tiene pinta De ser como El boss final ¿No? Y nos vendremos Primero a tu jala Haremos todo lo de aquí Y luego ya iremos a ver El El ciervo ese A ver que nos cuenta Dicho esto Ahora si Me despido y me voy Adiós Chao Chao